Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal, estamos aquí de vuelta al nuevo capítulo de Rise of the Tomb Raider, estamos aquí con la guapísima Lara Croft y estamos en el DLC Lazos de Sangre, estamos en la biblioteca de la mansión Croft, después de haber encontrado esa entrada secreta y nada, vamos a explorarla, ¿no? Bueno, antes de nada, como siempre, agradeceros un día más que estéis ahí en la pantalla, vamos a pasarlo genial con este esperadísimo DLC donde podemos disfrutar de explorar toda la mansión Croft, ¿no? Cosa que no hemos podido ver las dos últimas entregas, cuando en las antiguas entregas de Lara Croft siempre hemos tenido la mansión Croft. Vale, vamos a ver qué tenemos que hacer, llevo varios días sin jugar porque he estado muy liado últimamente aquí a finales de octubre, hay mucho contenido, Mafia, Battlefield, acaba de salir el DLC también de Ashes of Arion, del de Dark Souls 3, tengo también el capítulo 3 de Batman, que todavía ni lo he tocado, o sea, tengo un montón de cosas en el canal, aparte también, menos mal que tengo ya terminada y grabada y subida la de Dishonored, ¿vale? El 1, y mucho, mucho, mucho material. A ver, ¿esto qué es? He llegado al monasterio. Tal como predijo Roth, estaba oculto en las profundidades del Himalaya. Y ahora que me encuentro sobre estos muros de piedra, me sobrecoge la belleza natural de las montañas que me rodean. Es imponente. Pero lo que aporta majestuosidad espiritual a este lugar es su autenticidad. Los monjes me dieron la bienvenida, como acostumbran, pero además parecían esperarme. Debían saber que alguien como yo aparecería buscando respuestas. Sé que este es el lugar. Han celebrado el ritual anteriormente. He visto las pruebas. Los símbolos distintivos tallados en los suelos. Las imágenes en los muros de la cámara interior. Han creado el elixir antes. Y lo harán de nuevo si logro convencerlos. He mandado un mensaje a Amelia enseguida. La quiero a mi lado en este descubrimiento. Vale, seguimos aquí con la historia del padre de Lara y su madre, ¿no? Y Amelia. Vale, vamos a continuar. Papá buscaba un elixir. ¿Sería el elixir de la vida? Es posible. Vale, tenemos aquí también un libro. Un diario, más bien. A ver, a ver, a ver. El tesoro de la expedición de Lara. Espérate que me apunte esto aquí. Bueno, lo voy a apuntar para no tener que meterme dentro del menú. El tesoro de la expedición de Lara. El tesoro... De la expedición... Lara. El cuadro favorito de Amelia. Cuadro Amelia. Y el día del aniversario de boda. Aniversario boda. A ver si me entiendo yo luego. Porque ahí no entiendo yo ni lo que he puesto, tío. Un cuadro. El aniversario de boda. Ese creo que lo podemos tener ya, ¿o no? El tesoro de la expedición de Lara. Vale. Tengo que encontrar esos objetos para adivinar la combinación de la caja fuerte. Qué guay, tío. ¿Pero si hay algo más? Cómo mola, tío. El mechero de papá. Aunque no recuerdo que lo usara nunca. Qué bonito, tío. Recuerdo haber tenido yo alguna... Alguna cosilla parecida. De este tipo. A ver. El blasón de la familia Croft. Y unas iniciales. B. C. Me pregunto si esto pertenecería a mi abuelo. Lord Byron Croft. No sé... Byron. Es que no sé cómo se llamaba la abuela. Vale. Registro la biblioteca para encontrar el resto de pistas. Cero de dos. Andén pulsado X para hacer que chimeneas. Vale. Ya tenemos fuego. Ah, vale. Era esta chimenea, ¿no? Y... ¿Para qué me sirve esto? ¿Se revela algo? No sé. He creado un pequeño mapa para la expedición del cumpleaños de Lara. He usado la tinta invisible que Amelia me compró en Marruecos hace tantos años. En aquellos momentos, recuerdo que me molestó mucho la agresividad del vendedor ambulante, pero ella sonrió iluminándolo todo y le pagó sin dudar. Pensé que se trataría del típico timo para turistas, pero resulta que funciona. Parece que requiere un tipo especial de papel vitela y una fuente de calor que ilumine la tinta cuando se seque. Debería suponer un buen reto para Lara descubrirlo. Vale. Papel vitela. Fuente de calor. Vale. La chimenea nos puede valer, ¿no? Pero necesitamos... Un objeto, ¿no? Para usarlo aquí. Vale. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de objeto que podamos usar así... A pelo, ¿no? Como aquel que dice. Claro, porque la cruceta no me marca nada, entonces... No podemos hacer nada, básicamente. ¿Aquí se puede subir? Sí. Vale. Perfecto. Ahora lo recuerdo. Cada distrito en el antiguo Egipto tenía un número y un símbolo. Siempre me gustaron más estos símbolos que los jeroglíficos numéricos reales. Cada distrito... Vale. Vale. Vale, esto puede ser parte de la combinación, ¿no? Vale, pero todavía no le podemos dar uso, ¿no? Uno de dos. A ver. Estos dos mitos hacen referencia a la misma fuente. Pero... ¿Dónde he visto esta imagen? Papá, creo que es este. En el capítulo de los distritos egipcios. Pues sí. Creo que tienes razón, Lara. Recuerdo la página. Con la ilustración de Rago. Madre mía. Has estado prestando mucha atención, ¿verdad? Este podría ser un descubrimiento muy importante. ¿Eso significa que seré tu ayudante en la investigación? Eso y mucho más, mi niña. ¿Qué recuerdos? Fueron buenos tiempos. Dos mejores. Vale. Ha hecho Ra. Pistas de la combinación. Vale. No puedo ver. Lo que más quieras, memoriza la combinación, Carcamal. El tesoro de la expedición de Lara. Vale, vale. Vale, pero yo lo que quiero es ver el... No, solo me deja esto. He creado... He llegado. Esto. Es que pone localizado. Ah, localizado. Vale. Significa que todavía no lo tenemos, ¿no? Comprendo. Vale, 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 vale. Atlas, Apta. Todo esto es de Atlas de Mournay. Diarios de Amelia. Uh, la cantidad de cosas que tenemos, ¿eh? No. Es que no me acuerdo ni cómo se llamaba esto. A ver. Eso era de... Es de mensajes, a ver. Era de Lord Croft, vale. Porque aquí en pistas... No tenemos nada más. ¿La tinta invisible? No. ¿Dónde está lo que hemos... El papel ese de los jeroglíficos, tío? Joder, a tomar por culo. Vamos a... Saldrá automáticamente luego, supongo. Digo yo. ¿No? Este siempre fue uno de mis libros favoritos. Ese es Ra. Solía dibujar jeroglíficos. Vale. Muy bonito el libro, la verdad. Vale, aquí no hay nada. Bueno, no hay nada. Hay papeles. Creo que no podemos hacer nada, me refiero. Vale. Una de las notas de Winston. Siempre escondía caramelos para que yo los encontrara. Vale. 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 Está lleno de cosillas, ¿eh? Mira, aquí hay más dibujo, ¿no? Esto es mío. Me encantaba dibujar tigres. Muy bonito. Pasé tantas horas aquí, leyendo, soñando con vivir mis propias habitudes. Vale. 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 ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Para correr la escalera, ¿no? No era niña. Me caí de esta cosa y me hice bastante daño. Aún siento el dolor en el hombro de cuando en cuando. Vale. Ahora podremos subir a esta parte, vale. Tenemos otra escalera en la otra parte de la sala. Espérate, porque aquí si me dejo algo no me entero, ¿sabes? Vale. Ahí arriba hay algo. Ah, mira. Gramófono. Parece que a Sir Reginald se le ha caído el casco. O es que no se lo coloque bien. Ja, ja, ja. Llave maestra. Es verdad. La famosísima de llave maestra. Encontramos la linterna, pero no la llave maestra. Un poquito de música clásica. Nunca viene mal. Me encanta la música clásica, la verdad. Me encanta escucharla. No soy fanático, o sea que no me preguntes de quién coño es esta melodía porque no te la sabría decir. Pero me relaja mucho escucharla. Vale. ¿Este cuadro, tío? Empaquetado y tal. No hace nada, ¿no? ¿Fijáis? Tiene la... Espera a ver si lo puedo poner más de cerca. A ver, a ver, a ver. Ahí. Tiene... Espérate. Tiene como la cicatriz. Bueno, ahora no se le ve. Ah, ¿qué? O sea que hay algo ahí, ¿no? A ver... Se añadió algo en la foto. La escalera esa que está así... Está de otra manera, ¿no? Un sofá. El escritorio con un busto. Y... No sé. Y esta misma mesa tenía algo en la parte izquierda. No sé, ahora echaremos un vistazo. Voy a darle aquí a esto a ver si no me deje nada aquí arriba. Vale. Uh, cuidado. Cuidado. Vale. Este debe ser el escritorio. Este de aquí. Ah, no. Lo que se ve... Es una parte extra, ¿no? Sí, porque aquí está el sofá. Sí, se veía el escritorio. Y detrás algo más. Pero claro. Ahí hay una ventana. No, no. No puede ser porque ahí ponía añadido. No que hayan quitado. O sea... No, esto es igual... A ver. Vale. El escritorio no tenía esta forma. Era todo una pieza. No sé. Atrás. Vale. Ahora la movemos para el otro lado. Y ya podemos pasar. Qué guay, tío. Qué chulo, ¿eh? Cuando se apoya con la mano ahí en las cajas o en la pared. Mola un huevo eso, esas animaciones. Vale, aquí tenemos otra cosa más. Sí, pero hay una llave. Vale, a ver. Habrá que darle calor. Pero necesitaremos limón también, ¿no? ¿O qué? Vale, deja de dar pistas, hija mía. No me lo apuntes todo. Bueno, yo la había deducido ya, pero... No, no sabrá nada. O sea, es que hay un montón de puertas, ¿verdad? Aquí escondí una de las llaves maestras de Winston cuando era pequeño. Ah, estará aquí arriba, ¿no? Vale, lo hace automático, ¿vale? Logro desbloqueado. Cazadora de reliquias. A ver, ¿qué me ha perdido? Cerca de la estantería. Baúl. La X señala el lugar, como se suele decir. ¿Aquí? ¡Bingo! Hola. Hola. Gracias. Sí, como los tesoros, tío. Me refiero a como los tesoros del juego. Que tenía que descargar, ¿no? Vale. Qué bonito, tío. Con la C de Croft. Qué guay, tío. Vale, tenemos... Nuevo equipo adquirido, llave maestra. Logro desbloqueado, llave al pasado. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Abrimos esta de abajo o la de arriba? Vamos a abrir esta ya. ¡Eh! Siempre he aceptado que las investigaciones nada ortodoxas de Richard eran algo con lo que tenía que vivir. Pero, pero esta vez, la emoción del descubrimiento me ha calado. Jamás me había imaginado que podría verme atraída de semejante forma. Richard me envió un telegrama para decirme que ha encontrado el monasterio. El símbolo que desciframos en el pergamino era la clave para encontrarlo. No sé si creo de verdad que esto nos conducirá al legendario elixir de la vida. Pero no puedo evitar sentir que allí nos aguarda un gran secreto. Mi hermano amenazó con ponerle fin a la expedición, pero he logrado aplacarlo por el momento. Ahora voy a reunirme con Richard. Si pudiese, me traería a Lara. Pero todavía es mejor. Con Winston estará en buenas manos. Y cuando volvamos, tal vez sus padres sean un poco más famosos. Vaya con el hermano de... De Amelia, ¿eh? El tío de Lara. Joder, qué pesadito, ¿eh? Vale, bien. No sé si nos dejamos algo por aquí. Puede que haya más pistas ocultas en la biblioteca. Vale, ¿todo esto qué es? Objetivos. Vale, busca las reliquias en la biblioteca, en el atelier y en la habitación principal. Vale. Nosotros estamos aquí, ¿no? Vale, por aquí cruzamos hasta el otro lado. Seguramente salgamos a la parte del hall, ¿no? Como un atajo esto. De prepararte una bandeja, ya que la cena no transcurrió conforme a lo planeado. Además de la comida, he incluido algunas chucherías. Te agradecería que quedase entre nosotros, pero he creído que esta noche exigía algo especial. Si me permites la intromisión, el que abandonases tan rápido la mesa me dejó preocupado y quería transmitirte algo que, espero, sirva para tranquilizarte. Conozco a tu padre desde hace mucho tiempo. Su pasión posee una intensidad que puede infundir miedo. No dudes jamás de que te quiere más que a sus investigaciones, más que a todos sus artefactos, más que a nada en este mundo. Las tormentas son pasajeras y mañana el cielo lucirá claro y azul de nuevo. Cuando termines, por favor, deja la bandeja fuera. No estés triste. Con cariño, Winston. Qué simpático, eh, Winston, eh. Buen tío, buen tío. Vale, eh... Uy, este cuadro... Nada. Aquí hay un... Es como una... Sí, como una puerta. ¿Dónde cojones? Esto debe ser el atajo... Por donde hemos bajado antes, me parece. A ver, creo que sí. Es que ahora está todo conectado, tío. Míralo, claro. A ver, sí, ¿no? Sí, conseguimos la... Exacto. Vale. Bueno, parece, ya que estamos aquí arriba... Ahora bajamos otra vez, pero... A ver. Acaba de guardar. ¿Esto no lo habíamos visto? La familia Croft. Logro desbloqueado. Le he presentado a Richard a mi familia. 50%. Fue precisamente como lo había imaginado. Un recibimiento gélido, pero con la gentil cortesía de mamá. Indiferencia y desinterés por parte de papá. Y el desprecio apenas disemulado de Atlas. Por supuesto, no lo aprueban. Para ellos, Lord Croft es el hombre que les arrebató a su adorada hija... Y dio al traste con su planeado compromiso. En realidad, yo nunca me habría casado con ese repugnante conde de Farringdon. Se podría pensar... Ah, digo, no sé. Si, pues, aún queda. Un verdadero Lord del reino. Pero, claro, tenía que ser Richard Croft. A sus ojos, el hombre que arruinó. Él solito la respetabilidad de una familia antaño grande. Pero ahora ya no hay nada que hacer. Ver cómo Richard afrontó los sutiles insultos y las faltas de respeto. Con tanta calma y tanta compostura. Sé que lo hizo por mí. Y creo que me estoy enamorando de él. A mi madre le romperá el corazón. Pero no puedo vivir la vida que ella imaginó para mí. El tiempo que he pasado con Richard solo lo ha hecho más patente. Vale, vamos para allá. Hació de ser duro para mamá ir contra los deseos de su familia. Me alegro de que lo hiciese. Pues sí, hija, sí. A ver... Nada... Ah, no, es otra habitación. Vale. Es... A ver... Ahí está la caja fuerte, que es lo que tenemos que conseguir. Es a la izquierda. Aquí. Vale, pero aquí no tenemos puerta. ¿Debe ser por aquí? Esta. A ver... Anda, coño, mira dónde estamos. Mirad los reflejos en los ojos de Lara, tío. Es impresionante, eh. Decir que YouTube, he comprobado el primer vídeo y, tío, cambia un montón el... O sea, baja muchísimo la calidad, tío. Es que lo he subido a 50 megas de Bitrade, eh. La corona del faraón de la búsqueda del tesoro de mi cumpleaños. ¿Cuántos años tenía? ¿Seis? ¿Ocho? Ahí. Creo que este hieroglífico se corresponde con un número. ¿Pero con cuál? Vale. Pues son... Dos pajaritos simbolizando a Aorus o algo así. No, espérate. Bueno, no sé. Luego lo decidirá ya automáticamente, seguramente. No sé. Vale, pues nada. Seguimos por aquí. Vale. Para no perderme, me gustaría ir por abajo. Porque toda esta parte de arriba... Es que así abrimos la puerta por abajo. Vale, esto era para ir al sótano. Vale, y ahora vamos por aquí. Hemos abierto... A esto la biblioteca. Y ahora vamos a ir por esa de ahí. Exacto. Vamos a ir por esta. Esto tiene que dar al hall, me parece a mí. ¡Ey! Esta la podremos encender. Tiene que ser como un campamento, ¿no? Vale, no puedo guardar ni nada, pero... Bueno. Fuego. Vale, está todo en el ala oeste. En el ala oeste. Eso es el ala este. Bueno, según por donde se mire la casa... No sé. Claro, si entras así, es el ala oeste, claro. Cierto. Si entras así... Claro. Ella está mirando hacia adelante. Exacto. Vale. Vale, pero por aquí no podemos. Es por arriba, tío. Aquí hay una puerta. Y aquí... Tenemos esto. Hay una fecha... ¿O qué pone? Ah, pone Croft. Vale. Esta es la C, pero abajo me creía que era una fecha. No, pone Croft. Vale. 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 Vale, bien. Vamos por la puerta que hay allí. Wow. Madre del amor hermoso. Madre de megua. ¿Esto qué es, tío? Lo siento. O sea, el árbol se ha colado. Sí, extrañamente hermoso, tú lo has dicho. O sea... Pero está roto, tío. Seguramente... No, pero se ha abierto paso por aquí, ¿no? Hay aquí un trozo... ...de ramo de árbol. Qué tenebroso esto, ¿no? Vale. Recto al fondo. Ahí, ahora. Ahí, ahora.